...tula en España. Buenas. Buenas. Ay, pero que muy buenas. Podía ser Pepe, ese amigo que se venía a Alemania. Sí, que ya he llegado, que ya he llegado, que ya he llegado. Podía ser ese vecino del Quinto, al que mejor no desear, o Manolo, el que vive la nuit y arrasa entre las extranjeras. En definitiva, Alfredo Landa, al acuñar el landismo, podía ser ese macho ibérico entre complejado y pícaro con el que en la década de los 70, muchos españoles se podían sentir identificados. El propio Landa definía el landismo como salir mucho en canzoncillos, persiguiendo a señoritas. Si su ayuda nunca hubiese ganado, por eso, quiero dedicarle a él mi triunfo. No ha habido nadie que haya dejado delante algo tan importante como una forma de hacer, una forma de ser, una forma de actuar, una forma de ver la vida, que es el landismo. Si toca trabajar, trabajar. Si toca chavala, chavala. Mira, Pepe. Venta alegría, Pepe, cuando el cuerno suena, la decente, y así esta máxima docena de títulos conforman una filmografía que triunfó en taquillas, subió la temperatura en la sociedad hasta que llegó el destape total en el cine español, y con él y su erotismo explícito, la picaresca, el machismo y la procacidad del landismo, se acabó. Lo mejor que Landa, actor, sobrevivió para contarlo. ¿Has desinfectado el cuarto? Perfume. Noches de Hawái. Mira.